Yeah, 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 yeah La voz fue ahorita, baby, yeah Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras no sé cómo reaccionar Cambiaste todo, no puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Me enamoré, sí me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré, sí me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intenté Me enamoré, me enamoré Ay, 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 ay Me enamoré, me enamoré Ah, 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 ah Sé que te cuesta confiar Culpa es tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Yo no voy a callar Si me permites contigo me quedo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte Pero ya no puedo Me enamoré, sí me enamoré Me enamoré, sí me enamoré Entre tantos corazones Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí Que puedo hacer si siempre te extraño No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Estoy enamorado Estoy enamorado y no lo niego Si tú no estás me siento ciego Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré, sí me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intenté La voz más bonita, baby Te enamoré, sí me enamoré Gracias.